Ya llegué a ganar, eso, eso, la hora loca de la Paxi La hora loca, la hora loca, eso, eso Eso, 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 ey, ey, ey ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso, ey! ¡Eso, ey! ¡Eso, ey, ey! ¡Eso, ey! ¡Eso, ey, 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 ey! ¡Nada vez, ay! ¡Es la buena tímida! ¡La que te cueste, la otra madre, te cueste! ¡No se cueste! ¡Gustia, tú te cueste! ¡Creo, yo lo hago! ¡No se cueste! Ay, estos son amos. Ya, ven firma, oye. Sano, ven firma, peyote, como un cojo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué rico lo que soy. Qué desgracia, pollo. Ay, pues es la lube. Ha sido el peor ridículo de mi vida que te ves. Asma. Qué bichita que va a jugar. Te va a jugar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué ridículo, qué ridículo. ¡No! 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 ¡Ya!